El pulso informativo, las noticias que mueven el día en Honduras y el mundo, y todo lo que debes saber, lo encuentras aquí, en Portada. En Portada, en Portada. Por su parte, el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, General Tito Livio Moreno, dijo que la restricción del toque de queda absoluto a nivel nacional debe continuar, así como seguirán las detenciones, a quienes desobedezcan la medida. Por su parte, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, Gabriel Rubí, se encuentra aislado por sospecha de coronavirus, y se suma también a la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, y a la representante de la Organización Panamericana de la Salud en Honduras, Piedad Huerta, quienes también permanecen aislados por sospechas de la enfermedad. Y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, precisamente, informó que la cifra de contagiados en Honduras aumentó a 219. En el país se han confirmado 14 muertes por coronavirus en los últimos días. Estas cifras, hasta la tarde del día de hoy. Y en sesión del Congreso Nacional se aprobó la Ley de Alivio al Sector Productivo y los Trabajadores, cuya finalidad es disminuir el impacto económico ocasionado por la pandemia de coronavirus, también dictar medidas para aliviar las condiciones de los obligados tributarios. Y el sector turístico de Honduras estimó que perderá unos 26 mil millones de lempiras por el cierre de la actividad a causa de la emergencia del coronavirus, que, como ya les informamos, deja 14 muertos y 219 casos de contagio confirmado. Y en el campo internacional, la política de Estados Unidos de negar asilo para evitar la propagación del coronavirus ha puesto en peligro a inmigrantes, a quienes está enviando a sus países en Centroamérica. A la misma violencia y miedo de los que huyeron, según advirtió el día de hoy el Comité Internacional de Rescate. Igualmente, la organización advirtió que la situación de los solicitantes de asilo se agrava por sistemas de salud frágiles que no están preparados para enfrentar la pandemia. Y la cifra simbólica de un millón de afectados por el nuevo coronavirus en el mundo fue superada el día de hoy en 188 países y territorios en donde ya se presenta la enfermedad. El mundo lamenta también la muerte de 51 mil 718 personas, en particular en los Estados Unidos, en donde se han reportado 234 mil 462 casos, de los cuales 5 mil 607 perdieron la vida. Y los fallecimientos en Italia asociados al coronavirus también enlutan a ese país, ya que hoy se alcanzaron los 13 mil 915, esto tras registrarse 760 más en las últimas 24 horas, una cifra superior a la del día anterior, según informó la Protección Civil. España, el tercer país más afectado por esta pandemia, superó el día de hoy los 100 mil contagiados por coronavirus y alcanzó un nuevo máximo diario de muertes con 950 en las últimas horas, una jornada de cifras negras, también en lo económico, ya que se reportaron 840 mil desempleados en el mes de marzo. Y en el campo de los deportes, la Real Sociedad Platense, Honduras Progreso y Vida señalaron el día de hoy que se suspenda el torneo clausura 2020 debido a que tienen serios problemas económicos. Esto luego de que el torneo fue suspendido debido a la pandemia de coronavirus, pues la Junta Directiva de la Liga Nacional, mediante su secretario Salomón Galindo, sugirió que la actividad del fútbol catracho, pues regresará el próximo 16 de mayo para poder encontrar al campeón y al descendido de la presente campaña, pero obviamente los cuatro equipos, que ya les dijimos, se operan a esa medida. Y la Federación Francesa de Fútbol, la Selección Absoluta de ese país y el equipo técnico dirigido por Didier Deschamps anunciaron que harán un donativo a la Fundación Asistencia Pública a Hospitales de París, destinado al personal sanitario en la primera línea que opera contra la pandemia del coronavirus. Y también el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, admitió el día de hoy que nadie podría determinar cuándo se podrá reanudar el fútbol a causa del coronavirus. Señaló que le gustaría y que nos gustaría a todos que mañana se pudiera tener fútbol nuevamente, pero desafortunadamente eso no es posible y en este momento en el mundo nadie sabe cuánto y cuándo se va a poder jugar como antes. Y precisamente en esta línea, la Liga de Bélgica, recomendó el día de hoy poner fin al campeonato de forma anticipada ante la pandemia del coronavirus y aceptar la clasificación actual como la clasificación final, una decisión que debe ser validada oficialmente el próximo 15 de abril. Y siempre en el campo internacional deportivo, el delantero surcoreano del Tottenham, Song Yu Min, autorizado por su club a regresar a su país a finales de marzo, se unirá en abril a un campamento de entrenamiento de la Armada. Esto para cumplir así con sus obligaciones militares, informó la prensa de ese país. Y ya para despedirnos, en el campo nacional deportivo, el preparador físico del ciclón, Patricio Negreira, confirmó que la escuadra motagüense adquirió bicicletas estáticas y elípticas para que sus futbolistas entrenen desde su casa durante la cuarentena que afecta al país a causa del coronavirus. Y recuerde que la ampliación de esta y otras noticias las puede ver en www.laprensa.h. Recuerde también permanecer en su casa, lavar sus manos y colaborar para todos superar esta pandemia del coronavirus. Muchas gracias.